He sido enfermera por mucho tiempo, probablemente más tiempo del que ustedes llevan vivas. Y los temas en cuanto a los trastornos de la piel son tan importantes y nunca se nos enfatizó tanto en la escuela de enfermería y ahora tampoco es un tema que se ha enseñado en la escuela de enfermería. Y es algo que se aprende en el trabajo y hemos aprendido muchos malos hábitos y el tener conferencias y reuniones como estas es muy, muy importante. Y voy a estar reforzando un número de cosas que ya les mencionó Lori, pero mi tema es en relación a una población de pacientes muy vulnerables, que son aquellos que están en cuidados críticos, en atención crítica. ¿Cuántos de ustedes trabajan en cuidados críticos? Levanten la mano. Levanten la mano. Ah, bien. Excelente. Los principios que les mencionaré son importantes para aquellos pacientes que no están en las unidades de cuidados intensivos, pero al mismo tiempo el principio va a ser en cuanto a identificar a los pacientes que están en riesgo. Y esto se me escapó. Al final de esta sesión, quiero que ustedes puedan entender por qué los pacientes que están en cuidados críticos son tan vulnerables y tienen un alto riesgo de dermatitis por incontinencia. Y vamos a hablar de por qué es importante identificarlo en forma precoz para prevenir la ruptura de la piel. Y sabemos que los pacientes en cuidados críticos son muy proclives a que se les altere la piel y cómo los podemos tratar precozmente para reducir las complicaciones. Y tenemos que saber qué es lo que estamos evaluando y hablaremos más de ello. También mencionaremos lo importante que es tener la hidratación adecuada y la nutrición adecuada. Cómo podemos reducir los factores de riesgo y cómo podemos tratar aquellos factores de riesgo que podemos tratar nosotros, porque hay algunos que no podemos tratar. Y ver por qué es tan importante tener un programa o protocolo de cuidado universal de la piel. Y lo que quiero decir con Universal es que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento desde el primer día que llegan a la unidad de cuidados intensivos. Para comenzar, vamos a hablar de la piel y Lori ya mencionó algo y quiero reforzar algunas cosas. Esto acá, a ver, me puedo desplazar. Esto es la epidermis y si ven acá la epidermis se extiende hasta acá abajo. Y estas pequeñas papilas o prolongaciones es allí donde están estos retepecs o rete ridges. Y tenemos que recordar que la epidermis, justamente acá, acá, esto es lo único que protege a todo el organismo interno desde el mundo externo. Está allí para darnos humedad porque esta epidermis, como ven, requiere de alimentación y nutrición que viene desde la dermis. Y también proporciona la regulación térmica, nos da los estímulos sensoriales y muchas otras cosas. O sea, si lo dividimos y si lo rompemos, todas las bacterias, virus y hongos que normalmente viven en la piel pueden entrar. Y Lori habló del folículo piloso y cualquier cosa que pase acá, tan pronto como las bacterias llegan acá, van a estimular la inflamación. Y la inflamación es la manera que tiene el organismo como segunda línea de defensa. Es como la segunda línea de defensa cuando el organismo se siente atacado. La epidermis es la primera línea de defensa o la primera línea de inmunidad. Y es por eso que es tan importante que preservemos esa función de la epidermis, manteniéndola intacta. El estrato corneo y me encanta esta foto del British Journal of Nursing porque se ve como una pared de ladrillos. Y eso es lo que es su estrato corneo. Es una verdadera pared de ladrillos. Acá tenemos los ladrillos y el cemento y que se ejemplifica acá por estas capas lipídicas. Si tenemos estos conectores que unen a las células entre sí y esta capa de lípidos es lo que permite el equilibrio de humectación de la piel. Si tienen mucha humedad, lo que pasa es que estas células se abren. Si no tienen suficiente humedad, se encogen y se secan. Y si se encogen y se secan, entonces algo puede atravesar. Y si se hinchan y se abren, también pueden ser atravesadas por microorganismos. Y no queremos que esto suceda. Y cuando hablemos de la dermatitis por incontinencia, tenemos que acordarnos de cuán importante es el estrato corneo y cómo podemos preservar su integridad y cómo podemos evitar que se dañe. Laurie lo mencionó y yo lo voy a repetir, que la exposición prolongada a la humedad y la humedad puede ser por estar en una tina con agua o puede ser por el mucus o la saliva cuando tienen un paciente intubado que tiene un tubo endotraqueal y les cae la saliva por el lado, por orina, por heces, por vómitos e incluso la transpiración puede alterar al estrato corneo. Y sabemos que tenemos estos cuerpos de evidencia de Marcy, de los trastornos de la piel producidos por adhesivos de uso sanitario. Y cuando tenemos un daño por humedad, lo estamos poniendo bajo el paraguas de M.A.S.D., o sea, un daño cutáneo asociado a la humedad. Y hay cuatro componentes. Nos vamos a enfocar en la dermatitis asociada a incontinencia hoy día. Se define muy simplemente la dermatitis por incontinencia es cuando tienen irritación o inflamación de la epidermis o de la dermis, específicamente debido al contacto con la orina, las heces o con ambas. Analicemos el efecto de la orina sobre la piel. Y les mencioné que cuando tienen mucha humedad, el estrato corneo se hace más débil y la orina es fundamentalmente agua, pero también tiene amonio. Y el amonio aumenta el pH de la piel. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que la piel, el pH de la piel es ácido, es de alrededor de 5.5. Y la razón para ello es que así ayuda a mantener a raya a las bacterias y a los virus. Y tenemos esta relación amigable entre los virus, bacterias y hongos. Y si cambia el pH de la piel, ellos se pueden avivar y alterar la piel. Y cuando las células se abren, las bacterias fácilmente pueden entrar a la dermis y gatillar una inflamación. Mientras más se expone la piel a la humedad, peor va a ser la situación. Las deposiciones, por otro lado, y no estoy hablando de deposiciones formadas, a pesar de que también existe esa posibilidad, pero estamos considerando a pacientes con diarrea y deposiciones líquidas. Y en conjunto con la humedad y los cambios de pH, porque elevan el pH, las enzimas en la orina son proteasas. Hay enzimas, hay lipasas en Canadá o en Estados Unidos que se pronuncian de manera diferente y proteasas y estos rompen la piel y se van comiendo el estratos corneos. Y lo otro que tenemos que recordar es que en el intestino tenemos un número de bacterias que están bien siempre y cuando estén dentro del intestino. El Clostridium difficile, el Echerichia coli, normalmente viven en el sistema intestinal. Si salen del intestino, acuérdense que si hemos ablandado el estrato corneo, estas bacterias van a invadir la dermis y van a producir una respuesta inflamatoria rápida. Esta es la secuencia de lo que sucede. Ya hablamos, tenemos una humedad prolongada, el estrato corneo se daña, tenemos una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria siempre va a suceder porque es la manera que tiene el organismo para tratar de protegerse o contener el daño que se ha producido. Hay un manto ácido básico en la piel que se destruye, lo que produce aún más daño de la piel. Y después tenemos lo que denominamos un aumento de la pérdida de agua desde la piel. La dermis comienza como a filtrar y les voy a mostrar unas fotos más adelante. La piel se empieza a ver brillante y no es porque le hayamos puesto humectantes, sino que está filtrando desde la dermis el agua. Y esto lleva a una dermatitis entonces por irritante finalmente. Lo más importante es que acuérdense que les hablé de la capa lipídica que mantiene a los ladrillos en su posición y esto se destruye por la inflamación y el organismo comienza a actuar en contra de sí mismo. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la fisiopatología y hablemos ahora de cuán significativo es este problema en las unidades de cuidados intensivos. Como les dijo Cecilia previamente y Lori también, no conocemos las cifras exactas porque están subreportadas y no se han reconocido bien. ¿Cómo podemos identificar una dermatitis por incontinencia versus una úlcera por presión o versus MARSI? ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos de la literatura es que la prevalencia en un momento en el tiempo puede ser hasta 95% de los pacientes estuvimos en Brasil presentando y quiero buscar mis apuntes y tuvimos unas investigaciones fantásticas que hicieron las brasileñas en cuanto a dermatitis por incontinencia. Y Amanda, no me acuerdo de su apellido, pero bueno, Amanda, no me acuerdo de su apellido. Sí, ella completó un estudio de prevalencia en sus pacientes en cuidados intensivos con 140 camas y entre los pacientes con incontinencia, 95% tenían dermatitis por incontinencia. O sea, solamente un 5% de los pacientes con incontinencia no tuvieron trastornos o alteraciones de la piel. Ese fue el estudio de Amanda y la doctora Carla Lucía Corforando acaba de completar su doctorado y su tesis demostró que la incidencia en su unidad de cuidados intensivos fue de 44%. Estos son cifras elevadas, como ven, y esto es muy semejante a lo que hemos podido encontrar en la literatura hasta ahora. Tenemos un artículo de Latinoamérica que dice incidencia de 44% y en la literatura tenemos incidencias hasta de 50% y este es un problema muy significativo, especialmente para los pacientes críticamente enfermos. Esto es nuestro típico pacientes de UCI y trabajé en UCI y trabajé en UCI más de 18 años y este es nuestro típico paciente cuando trabajé. Trabajé en Florida y el director que teníamos, ella era muy apasionada en cuanto al buen cuidado de la piel. Entonces, independiente de cuán enfermos estaban nuestros pacientes, teníamos que hacer un muy buen cuidado de la piel, a pesar de que estuvieran descompensados hemodinámicamente. Y ella insistía mucho en el cuidado de la piel. Esto era difícil para nosotros. Y otra unidad de cuidados intensivos donde trabajé, siempre había luchas entre los especialistas en heridas y las enfermeras de la UTI, porque dábamos vuelta a los pacientes y perdían la presión arterial, se les bajaba la presión arterial. Y entonces no los girábamos y terminaron con tremendas úlceras y eso tampoco era aceptable. Analicemos este paciente, veamos los factores de riesgo para un paciente típico en la UTI. Tiene 77 años, este paciente está en ventilación mecánica, tiene un tubo endotraqueal y comenzó a tener deposiciones líquidas en las últimas 24 horas, porque comenzó a recibir alimentación entera, le está alerto, lo que es poco frecuente en un paciente en la UTI, pero él puede avisar y sin embargo comienza a filtrar deposiciones y ha tenido dos filtraciones de deposiciones. Está muy inquieto, se mueve en la cama, está haciendo muecas y es como que le duele cuando se mueve y se hace una evaluación diaria de la piel y al cabo de 24 horas su piel se ve así. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Es un adulto mayor, acuérdense que ya mencionamos que ellos tienen mayor riesgo de daño de la piel, sencillamente porque la epidermis y la dermis se alteran y se separan más fácilmente, está críticamente enfermo, está en ventilación mecánica, no se puede mover bien y está en alimentación enteral y cambia el pH del estómago y del intestino con esta alimentación, aumenta el riesgo de diarrea, ha tenido deposiciones frecuentes, mucha humedad, está en la cama y se está moviendo, tiene fuerzas mecánicas que se mueve de un lado hacia otro, está teniendo fricción y cizallamiento en la cama y está con mucho dolor. Hay muchos factores de riesgo, uno diría que es un paciente de alto riesgo para desarrollar este tipo de dermatitis, absolutamente, veamos los factores de riesgo que nosotros conocemos, aquí vemos una larga lista, en este lado las amenazas a la integridad de la piel son específicas de estos pacientes que están en UCI. Voy a comenzar con alrededor de aquí, veamos la edad, por supuesto, ya identificamos ese factor, es muy importante. Diabetes, alguien que sea diabético tiene cambios a cómo su piel funciona, están en un riesgo más alto de que cambie el manto ácido de la piel, que el pH aumente, simplemente porque son diabéticos y los medicamentos que reciben. Cuando le damos en la UCI pacientes inótropos, vasopresores, pueden estar recibiendo quimioterapia, antibióticos, corticoides, todos esos medicamentos que son necesarios para tratar a un paciente y certificar que puedan continuar viviendo, de hecho tiene efectos secundarios que pueden ser dañinos, la hipertermia o mala perfusión tisular, es decir, mala oxigenación, inestabilidad hemodinámica, dolor. ¿Qué hay acerca de cosas como...? Esas son todas las cosas que amenazan la integridad de la piel. Ahora, cuando analizamos los factores de riesgo en general en la columna del medio, en cuanto entran a la UCI ya están en alto riesgo, es simplemente un hecho de vida. En la última unidad de cuidado intensivo que trabajé, nadie ingresaba a no ser que estuviera en ventilador y que requirieran por lo menos inótropos. Entonces eran los pacientes más enfermos. Sabemos que la incontinencia es importante y con cuanta frecuencia. Estas destacadas en rojo son aquellas que nosotros como enfermeras podemos influenciar o modificar. La exposición prolongada a orina o heces, con cuántas frecuencias se cambian los vendajes o los pañales. Estamos usando almohadillas absorbentes o pañal. Una limpieza agresiva, el delirio y la confusión, que son otras cosas. Estas son factores de riesgo independiente de la incontinencia, lo cual me pareció bastante fascinante y el tener, estar confuso o tener delirio aumenta tu riesgo de tener una dermatitis por incontinencia, una DAI, una dermatitis asociada a incontinencia. Ya cubrí todos los demás. Es decir, hay muchos factores de riesgo y eso es bastante obvio. Están en grandes problemas, por lo tanto sabemos que hay muchas facetas de la dermatitis asociada a incontinencia. El tema de esta conferencia se relaciona a la prevención. La mejor manera de identificar y prevenir es conocer cuáles son las causas y cómo nuestros pacientes están en riesgo. El comprender todos esos factores de riesgo es algo muy importante. Lo que sí sabemos, basándonos en la literatura, esto es a partir de la Revista Internacional de Estudios de Enfermería, salió publicada en 2018, señala los pacientes que están expuestos frecuentemente a contacto de piel con deposiciones líquidas están sujetas al factor de riesgo mayor para la dermatitis asociada a incontinencia. Y esto es lo que vamos a analizar, porque sabemos que la incontinencia urinaria es muy importante. La mayoría de los pacientes en unidades de cuidado intensivo van a tener colocada una sonda Foley porque hay que medir el output o la salida de orina. Y si eso está así, es algo que podemos corregir, porque el uso de la corrección de una incontinencia urinaria con una sonda Foley ya se está corrigiendo el problema, la parte de las deposiciones diferentes. Sabemos que los pacientes en UCI, este es el factor de riesgo más alto. Sabemos que hay una mortalidad significativa y morbilidad significativa cuando los pacientes desarrollan diarrea en los cuidados críticos. Y por qué ocurre esto, bueno, yo no sé si es un problema en Chile, pero por lo menos en Ontario, en el estado que yo estoy viviendo ahora, el costridium difficile, se ha convertido casi en una epidemia. Es muy problemático y sabemos que esa es la principal causa de estas deposiciones líquidas o esta filtración de deposiciones. Y también sabemos que hay muchas diarreas inducidas por medicamentos. Muchas de las cosas que le damos a los pacientes para mejorarlo en realidad pueden empeorar las cosas por los efectos secundarios que tienen. Por otro lado, el impacto de deposición o constipación, la incidencia en los cuidados críticos, la incidencia, no prevalencia, la incidencia puede ir del 70 a 83% para la presencia de constipación o heces impactadas. Un mensaje que yo quiero que repiensen cada vez que ven a alguien que tenga deposiciones líquidas o deposiciones que están filtrando, chequeen si hay alguna deposición impactada, especialmente en los pacientes mayores. Y si eso se asocia a confusión, yo he puesto mi granja de que tienen una deposición impactada. Es casi una garantía que esto es así. Necesitamos tratar esa causa. Y si están inquietos, la deposición líquida asociada a inquietud, agitación, de hecho puede ser la presencia de delirio, puede incluso estar originada por la presencia de deposiciones impactadas. No es lo más agradable hablar de esto, pero es importante saber que el delirio puede ser generado simplemente por deposiciones impactadas. En especial las personas mayores, la constipación y la deposición impactada no es algo que ocurre rara vez, sino más bien es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y por supuesto, piensen en los medicamentos. Sabemos que los opioides, por su naturaleza química, causan constipación. Hay que estar pensando en esto entonces. Entonces, bien, nuestros desafíos, como lo mencioné, para mostrar que vamos a hacer en relación a tratamiento y prevención, los desafíos en los cuidados críticos siempre van a constituir el equilibrio en hacer todo lo posible para corregir el problema fisiológico, por lo cual llegó el paciente a la UCI en primer lugar, y los riesgos que pueden causar dermatitis asociada a incontinencia. Y sabemos que simplemente porque los pacientes están inestables hemodinámicamente, es muy difícil y constituye un desafío hacer una buena evaluación de la piel. ¿Qué hacemos entonces? Primero, hacemos una evaluación de la piel. ¿Qué buscamos entonces? Enrojecimiento, eritema. Este es el primer signo de dermatitis asociada a incontinencia. El enrojecimiento en cualquier parte del cuerpo es una señal de que la inflamación ha comenzado a suceder. No se produce eritema por ninguna razón. Y eso es lo que uno siempre quiere pensar. Si ustedes ven algo rojo alrededor de la zona del ano, los glúteos, uno directamente tiene que ir hacia el manejo porque hay que, si no, se va a romper la piel. ¿Cómo se encuentra entonces? Esta imagen aquí arriba a la derecha, ustedes ven enrojecimiento difuso y se puede apreciar que la piel está bastante brillante. No es porque se haya puesto alguna crema al paciente. Esa es la filtración de la cual estaba hablando. Esto está filtrando de la dermis porque el daño está más profundo que la epidermis. En aquellos pacientes que tienen tonos de piel más oscura, lo que se puede observar es una hiperventación como se ve en pantalla y a veces no se ve nada. Pero no es solo los ojos lo que uno usa, porque en este caso se siente diferente. Se necesita palpar y mirar. Y uno lo que tiene que palpar en esta zona, aumento de volumen, cambios en temperatura. Sientan aquí, luego sientan acá y uno se siente más calentito que el otro. Nosotros podemos ir observando y viendo. Si ustedes tienen termómetros infrarrojos, estos los utilizamos mucho en cirugía vascular. Si tienen uno disponible, se puede tomar la temperatura aquí. Luego en esta otra zona para ver si existe una diferencia de temperatura para Celsius con 2 grados. Es suficiente, ha sido validado. O sea, hay una diferencia en 2 grados Celsius o 4 grados en Fahrenheit. Esa diferencia lo que está indicando es que ya se ha iniciado la inflamación bajo la piel y puede no ser visible aún. Esa es una manera indirecta de tener ese conocimiento. También uno lo que quiere buscar erosión de la piel, es decir, esto está indicando que el daño es cada vez más profundo. Que hemos perdido entonces aquí en este paciente, desapareció la epidermis y ya tenemos daño en la dermis. Y ojalá no sea así, pero ustedes pueden ver algún tejido necrótico, lo cual indica que es curso más profundo de lo que uno esperaba. Pueden haber lesiones satélites, ampollas. Todo eso es algo que uno quiere buscar e incluso más, lo cual es más significativo, en donde toda la epidermis ha sido erosionada, empieza a salir un exudado a nivel de la piel. ¿Y qué le parece a ustedes esta imagen? Parece como una quemadura. ¿O no? Es, en esencia, esto es como una quemadura química y se siente como una quemadura química. Quema, es dolorosa para los pacientes. Pueden tener dolor urente, dolor con prurito. Recuerden al paciente que dijimos o mostramos, la persona hacía gestos de dolor cada vez que se trataba de mover. Entonces, si el paciente tiene una sonda nasogástrica o tiene un tubo endotraqueal, hay scores de dolor que han sido validados y que se pueden usar con estos pacientes y funcionan muy bien. Es muy distinto tener un paciente comatoso y tiene... Yo estaba en un hospital geriátrico específicamente dedicado para pacientes geriátricos y en cada pared de la sala tenían esta escala de dolor no verbal. Las enfermeras nos diseñarán a nosotros que éramos la familia. Esto es lo que ocurrió y esto es lo que quiero que ustedes vean. Y si ven alguno de estos signos, vengan a buscarlo y vamos a dar medicación. Muy, muy útil, especialmente aquellos pacientes críticamente enfermos, porque cuando están con dolor, incluso si no son capaces de responder, ustedes pueden observar cambios en el paciente, ya sea por la gesticulación, movimiento de los hombros, agitación, ese tipo de cosas. Como lo mencioné, la observación clínica, lo que uno quiere ver, uno quiere observar todos los lugares en el cuerpo donde ustedes piensan que la orina o las heces específicamente puedan ir. Área perineal, aquí en los pliegues glúteos, en los muslos, aquí en esta zona, parte posterior de los muslos, todo por esta zona. Si hay algún paciente de mayor volumen y tiene más pliegues, uno quiere ver todos los pliegues donde está la masa abdominal y ver si hay algo en cualquiera de esas zonas. Recomendamos nosotros, los reales nosotros, o se recomienda que se realice este tipo de evaluación cada vez que se reposicione al paciente. Y ya se mencionó que muchas veces no hay mucho tiempo, pero lo que yo quiero hacer es reunir todos estos principios porque tiene que ver con nosotros que evaluemos a los pacientes que están en riesgo. Uno puede buscar todos los signos de MARSI, puede buscar todos los signos de dermatitis asociada a incontinencia porque muchos de ellos son similares. Están separados porque los MARSI en general se relacionan a un adhesivo de uso sanitario, mientras que los DAI se asocian a la incontinencia. Entonces, pero uno quiere ir a cuál es la causa del daño en la piel, luego buscar cualquier signo que me esté indicando que ese daño está presente. ¿Tiene sentido? Bueno, ahora, una vez uno observado, algo está sucediendo aquí, hay deposiciones filtrando, la piel está roja, hay que documentar esto. Sí, la documentación para las enfermeras es una relación amor-odio realmente, ¿cierto? Sí, sí. Es tan necesario porque uno no está con el paciente las 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo se comunicamos o indicamos qué es lo absolutamente necesario a nuestros colegas para que haya continuidad en el manejo de nuestros pacientes? Tenemos que ser capaces de comunicar unos con otros qué está sucediendo y cómo vamos a manejarlo. Por lo tanto, la detección precoz es muy relevante. Hay una herramienta muy simple, pero valiosa que se desarrolló por consenso por el doctor Bigman y el grupo clínicos que manejan piel alrededor del mundo, que se llama herramienta de clasificación de severidad de dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, ya sea uno ya tiene nada o podría ser cero, no hay enrojecimiento. Luego, la categoría uno es que la piel está roja, pero intacta, leve. Y la categoría dos es que hay ruptura de piel. Me gusta porque es muy simple, es fácil de recordar y esto es algo que ustedes podrían querer adoptar. O uno puede decir, la piel está intacta, la piel está roja, la piel ya no está intacta. Y eso es todo lo que se necesita documentar, lo que sea que todo el mundo acordó documentar para que todo el mundo esté en la misma línea. Vamos a hablar de qué tipo de tratamiento damos y me estoy adelantando un poco porque voy acá recién. Cuando tenemos alguien que tiene incontinencia, pero la piel está intacta, desde una perspectiva de la prevención, es aquí donde uno comienza a utilizar barreras para proporcionar una barrera a la piel contra lo que sea que esté colocado en la piel. Si la paciente tiene deposiciones líquidas más de dos, tenemos que ir directamente a manejarlo con una barrera que va a ser a prueba de agua y que va a permitir la respiración a través de ella. Y la categoría uno, lo mismo, uno tiene enrojecimiento y uno va a querer cambiar lo que está usando a algo que sea más resistente. Y categoría dos, uno lo trataría como cualquier otra herida. Y hablaremos de esto en más detalle. Quiero recordarles que la evaluación, para ello usan las manos y los ojos. O sea, desgraciadamente, a no ser que estén en un hospital que tenga mucho dinero y que tenga herramientas muy elegantes, que no tenemos muchos de estos en Canadá. Hay termómetros infrarrojos y termometría para ver si hay daño de la piel. Y para mí esto, para mí me funcionan los ojos y las manos. Y debe ser porque estoy un poco mayor. Las complicaciones, una vez que se rompe la piel, les quiero reforzar que el dolor no es su amigo, no es el amigo del paciente tampoco cuando lo siente, porque puede aumentar la morbid mortalidad y favorece la confusión y el delirio y el dolor, disminuye la capacidad del organismo de cicatrizar y sanar. Y siempre recuerden eso. Ya hablamos de por qué los pacientes tienen alto riesgo de infección, porque ya no van a tener la epidermis que les protege cuando se ha desprendido. Y entonces las bacterias, los virus y los hongos pueden pasar a la dermis. Y las deposiciones líquidas pueden invadir hacia la uretra y ahora generan una infección urinaria. La infección puede llevar a una sepsis y nuevamente, como tienen el clostridium difficile o tienen un estafilo aureus que ha entrado a la dermis y de allí puede pasar al torrente sanguíneo. Y después, por supuesto, sabemos que siempre hay un desafío con las úlceras por presión. La literatura dice que un paciente que tiene dermatitis por incontinencia tiene 22 veces más posibilidades de tener un daño por presión con la dermatitis por incontinencia. Y queremos asegurarnos que esto no suceda. ¿Cómo decidimos cuál es la causa? Tenemos un dicho en Canadá que se llama la linterna del ciego para lo obvio. Y no sé cómo se va a traducir, pero es tan obvio que lo podemos pasar por alto. Si el paciente no es incontinente, entonces no tiene dermatitis por incontinencia o dermatitis asociada a incontinencia. ¿No es cierto? Eso es obvio. Yo sé que parece bastante obvio, pero sin embargo, hay otras dermatitis que pueden parecer como una dermatitis asociada a incontinencia. Y cuando les enseño o cuando hago educación, mi mantra es que necesitamos conocer la causa porque tantas cosas se ven parecidas y no podemos tratar lo que no conocemos o no sabemos y tenemos que conocer la causa. Entonces, esto nos ayuda a identificar porque pueden ver una herida que se ve muy semejante a las fotos que les mostré, pero si no tienen incontinencia de deposiciones o de orina, por lo menos podemos descartar que no se trata de dermatitis asociada a la incontinencia. Y es importante que tengamos que tratar la causa, porque si no tratamos la causa adecuada, podemos producir un daño aún mayor. Entonces, este gráfico acá, si pueden ver, les estimula a que entren al sitio web de Wounds International. Es una excelente referencia, un sitio excelente para referencias. Y tomé esto de la dermatitis asociada a incontinencia con esta cartilla para facilitar las cosas y les ayuda a diferenciar los daños por presión de las dermatitis asociada a incontinencia. La dermatitis por incontinencia es mucho más difusa, más amplia la lesión acá, versus que con las úlceras por presión van a tener unos bordes más notorios y márgenes claros. Van a tener que pensar en la ubicación. Es difícil tener una úlcera por presión aquí en la parte más gordita de la cadera porque no tengo la prominencia ósea. Pero si estoy sentada por tres o cuatro horas en las deposiciones y tengo dermatitis, acá lo más probable es que sea dermatitis asociada a la incontinencia. Las lesiones por presión se producen en general sobre prominencias óseas o sobre dispositivos médicos, el tubo endotraqueal, los tubos de oxígeno, el tubo del ventilador que está por acá, todo este tipo de dispositivos. Y la diferencia puede estar en el dolor también. Un paciente que tiene dermatitis asociada a incontinencia va a tener un dolor urente, como que le está quemando y va a decir, se me quema la piel. O es un dolor urente, o sea, quemante y que le pica. En cambio, cuando hay una úlcera por presión, el dolor es más específico, más en un punto determinado. Y les estimulo para que revisen este documento porque es muy buena referencia y que les va a ayudar a diferenciar entre estas dos condiciones. Hablemos ahora de la prevención y el manejo. Hice aquí estos pilares porque son los principales para mí, los principales elementos para poder prevenir y desarrollar un manejo rápido para la dermatitis asociada a incontinencia. Ustedes ven que todo este edificio, todo este templo descansa en la prevención. La prevención es lo crítico. Cuando sea posible, si identificamos a una persona en riesgo, ojalá podamos prevenir el daño y evitar que se produzca. Vamos a hablar de recursos que incluyen no solo los dispositivos, los insumos y las herramientas que necesitan para hacer el trabajo. Educación continua, las herramientas para evaluar todo esto que les ayuda a dar la atención al paciente todos los días. Después, cuando analizamos, ya hablé del tratamiento de la causa, el cuidado de la piel y la conciencia, porque esto tiene que estar siempre presente, que lo tengamos consciente que esto existe, este problema existe. Manejar entonces lo que podamos, el tratar las causas reversibles, ya hablamos, si es que el paciente tiene heces impactadas, hay que tratarlos. O si tiene deposiciones que están filtrando, o tenemos que tratarlo, o si está constipado también, o si tiene retención urinaria, poner una sonda Foley, ver los medicamentos que está recibiendo el paciente. Y específicamente en atención crítica, queremos ver si todos estos medicamentos son necesarios, si hay algo que podamos cambiar, si tenemos pacientes en que no podemos manejar las deposiciones líquidas. De otra manera, pensemos en la inmovilidad, mientras más pronto levantemos a los pacientes mejor. Y por supuesto, el delirio. Acuérdense que les dije que el delirio es un factor de riesgo independiente para la dermatitis asociada a incontinencia. No entiendo la fisiología que relaciona ambas condiciones, pero se sabe que es una relación existente. Tenemos que manejar esto y si podemos prevenirlo, pero de todas maneras sabemos que los pacientes en cuidados críticos van a desarrollar incontinencia con frecuencia. Podemos hacer derivaciones, usar por ejemplo una sonda Foley para derivar la orina. También tenemos el manejo fecal o sistemas de manejo fecal que se pueden utilizar o protocolos de manejo y estas son cosas que se pueden hacer. Y es aquí donde uno llama a la enfermera en heridas, especializa en heridas, continencias y ostomías. Y mencionamos que hay que usar con cuidado estos pañales calzón. La doctora Carla, que trabaja en un hospital público en Belo Horizonte, estaba hablando de cuán difícil era su uso porque tienen que usar estos calzones, no pueden usar pañales. Eso era lo que tenían disponible y lo que encontró en su estudio fue que la adaptación de los pañales era crítica para disminuir la dermatitis asociada a incontinencia. Mi mamá está en una institución de cuidado prolongado y ella tiene este alto y es muy, muy pequeña. Y cuando ella ingresó por primera vez y tiene un problema de filtración y le iban a dar estos dispositivos de contención, mi madre y yo podíamos caber en uno solo, era inmenso. Y esto no le va a ayudar. Entonces tiene que ser adaptado a la persona. Si es muy apretado, va a comprimirle y va a irritar más la piel. Y si es muy suelto, va a extender el daño. Y entonces tiene que ser de tamaño adecuado para la persona. Y lo más importante es que esté clínicamente indicado que uno cambie el dispositivo tan pronto como sea posible después que el paciente ha defecado. Esta es una indicación clínica. En vez de cambiar el pañal calzón en cada turno o cada cuatro horas, no, esto no basta. Porque pueden haber recién cambiado el dispositivo de contención y el paciente defeca y vuelven tres horas y media después. Y él ha estado ahí en contacto con sus deposiciones por todo ese tiempo. Es importante entonces hacer el cambio muy rápidamente. Cómo manejamos la piel, limpiar, proteger y restaurar la limpieza. Y una de las cosas que identificamos es que preferimos que el jabón en barra no es lo mejor. Pero si esto es todo lo que tienen, entonces usen un jabón que tengan un pH que sea semejante al de la piel. En Canadá, nuestros dermatólogos recomiendan el jabón DOVE porque su pH es el mismo que la piel 5.5, el DOVE. Y si pueden usar un limpiador en spray y limpiarlo y deja muchas veces una película de protección y a veces no hay quien enjuagarlo. Y Lori ya habló de estos lavatorios o receptáculos, tratar de evitarlos. Y si pueden, una de las clínicas donde trabajé, teníamos que salir y obtener agua y usábamos estos lavatorios para limpiarles las piernas a los pacientes. Teníamos a muchos pacientes sin casa y la única vez que se lavaban las piernas era cuando nosotros se las lavábamos y los lavábamos con antibacterianos. Y esto nos ayudaba a eliminarles las bacterias y esto es algo en lo que podemos pensar. Y luego los trapos o paños para lavarlos y lo único que tiene es uno de estos paños, háganlos en una pelotita y los van tocando nomás. Bueno, ¿cuántos de ustedes han usado estas esponjas lindas como para ponerse maquillaje y se tocan así la cara? Así tienen que usar estos trapos para limpiar a los pacientes, porque si no, si los refriegan, les van a producir cizallamiento y desprendimiento de la piel. Y no queremos tener jabones antibacterianos porque cambian el pH de la piel y el pH de la piel ya se ha alterado debido a la irritación. Para la protección, quieren algo que vaya a proteger a la piel. Y este es un ejemplo de cómo no aplicar el óxido de zinc en la piel. Este es el óxido de zinc, el que vemos acá, y es muy bueno. Tiene propiedades de cicatrización y es muy bueno. Pero, ¿dónde lo usan? Si tienen alguien en el que filtran las deposiciones, el problema es que las deposiciones pueden quedar por debajo del óxido de zinc. Tienen que aplicarlo y diseminarlo y tienen que sacarlo cada vez que tienen que limpiar al paciente. Entonces, estamos aumentando la fricción y el cizallamiento de la piel. Entonces, en vez de eso, es mejor usar un producto que sea transparente para que puedan ver a través de él que se pegue a la piel y que forme una barrera. Que sea una barrera a prueba de agua impermeable y que permita la respiración de la piel. Y que no tenemos que estarla removiendo cada vez. Este es nuestro manejo. Una vez que hemos restablecido la piel a su estado natural, queremos mantener la integridad de la barrera de la piel porque el paciente sigue teniendo riesgo. Entonces, riesgo queremos usar un humectante que se pueda dejar allí, que se mantenga y que atrape la humedad. Cremas en base a urea, glicerina, alfa, hidroxil, ácidos. Y tenemos una clínica de úlceras para las piernas. Nosotros usamos una mezcla de humectante mezclado con glicerina y funciona muy, muy bien. Es barato y es muy económico. Los pacientes se lo pueden comprar y ayuda a restablecer la humedad de la piel y elimina esta sequedad de la piel que tienen algunos pacientes. Podemos usar también emolientes que, de hecho, tienen lípidos en ellos que nos ayudan a restaurar la matriz lipídica de la cual se habló. Podemos hacer una combinación de esto. Estas son las cosas que uno quiere utilizar para restaurar a la piel y volverla a su estado de humectación normal y de salud normal. En términos de prevención, yo siempre señalo, mantenga las cosas que necesitan al lado de la cama del paciente. Tenía en un carrito, en un hospital donde trabajé, a ver, hay 16 pacientes en un piso geriátrico, 16 pacientes, muy buenas intenciones. Pero si hay dos personas en distintas salas que necesitan limpieza al mismo tiempo con un solo carro para dos personas al mismo tiempo, no es práctico. Entonces, tener todas las cosas que se necesiten al lado de la cama del paciente para limpiar rápido y actuar rápido porque las temporalidades son muy importantes aquí. El uso de dispositivos de contención o pañales desechables, limpiarlos y cambiarlos cuando sea apropiado. Y los grupos que se establecen para limpiar, vamos a hablar de ellos posteriormente. ¿Qué dice esto en pantalla? Señala lo siguiente. La presencia de cualquier tipo de incontinencia urinaria y o fecal, incluso en la ausencia de cualquier otro factor de riesgo, debería gatillar un programa de manejo. No esperen hasta que se rompa la piel. Estuve en este hospital donde tenía una sala para pacientes que tenían clostridium difficile. Había tantos pacientes comprometidos que era una sala de aislamiento con pacientes con clostridium. Y una vez que la piel se había roto, le estaban dando una película para cenar. Y entonces, ¿por qué no la está utilizando cuando aparece la primera señal de ruptura de piel? Lo que yo recomiendo es una acción rápida y manejo en cuanto se sospecha la incontinencia. Los pacientes críticamente enfermos, en mi opinión, todos son pacientes de alto riesgo y deben ser tratados con un abordaje universal que se usa para tratar la piel. Hablamos en distintos lugares en Brasil, nos señalan, sabemos la evidencia, sabemos qué hay que hacer, cómo esto lo educamos y transferimos este conocimiento para que todo el mundo lo empiece a utilizar. Y en realidad, a eso vamos. Yo he estado trabajando durante muchos años y siempre me tienen que recordar ciertas cosas porque se olvidan. Y todos ustedes trabajan muy duro y hay tantas cosas que hay que mantener en mente a diario cuando uno trabaja que los recordatorios son muy útiles. Y a eso le denomino yo la toma de conciencia, los recordatorios. Y también lo que yo denomino universal, me refiero a estándar, un manejo de piel estándar. Todo el mundo que reciba el mismo manejo en vez de tener variación en distintos departamentos. Una vez que estaba en cuidados críticos, tuve que pelear para que las enfermeras siguieron los protocolos del cuidado de piel. Una enfermera quiere hacer una cosa, otra quiere hacer otra porque piensa que una u otra cosa funciona mejor. Pero tener consistencia significa que hay un manejo continuo con los pacientes y si se estandarizan las cosas es mucho más fácil. Comencé, estas son las seis cosas que deberíamos saber sobre los DAI. Espero que vean la causa en aquellos pacientes críticamente comprometidos, identificar y tratar las causas reversibles de manera precoz. Evaluación de enfermería y es esencial el monitoreo rutinario de la piel, maximizar lo que es la ingesta nutricional y la hidratación. Reducir los factores de riesgo cada vez que sea posible, identificar a aquellos pacientes en riesgo. Todos los pacientes en cuidados críticos están en riesgo, saber eso. Implementar un programa universal de cuidado de la piel que ayuda a disminuir la ruptura de la piel y a que se rompa aún más la que ya está rota. Muchas gracias. 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 Gracias.